¿Ryan? ¿Estás seguro de que esto es mío? ¿Cómo es que saqué una F? Ay, sabía que debía haber estudiado. ¡Wow! ¡Mi tercera A de esta semana! ¿Ves? ¿Soy tan perfecta? ¡Mírame! Me pregunto si necesito más lápiz labial. ¡Wow! ¿Desde cuándo me veo como... ya sabes? ¡Déjame reírte! Espera, ¿qué es eso? Solo mi pequeño amigo demonio otra vez. Eso fue muy gracioso. Así que, ¿qué hay en la agenda de hoy? Solo la molesta escuela, claro. ¿Ves esto? Quizás podemos hacer un ajuste. Déjame ver eso. Parece que sacaste una A más. ¡Tachán! ¡Wow! Espera. ¿Crees que pueda arreglar esto? ¿Sí? Más bien... ¡Ah! Justo como magia, ¿no? ¡Mira esto! ¿Quién es el listo ahora, eh? Oye, mira esto. ¡Wow! ¿Lograste esconderlo? ¡Genial! Y traje cucharas. Hora de comer. Adoro su olor. ¡Ah! Esto será delicioso. ¡Oh, sí! ¡Qué dulce! ¡Ah! Aquí tienes. Pruébalo. ¡Oh! Es el mejor día de mi vida. Sabe tan... Sabe tan... bien. Dije... ¿Oíste eso? Hola, señor. ¿Cómo está? ¡Ya conocen las reglas! Oye, no te preocupes. Me preparé para esto. ¡Tarán! Traje otro frasco. Oigan, creo que sé cómo esconderlo. Mira esto. Primero, deshagámonos de pegamento. Ahora, es hora del embudo. Pondré todo el chocolate blanco en el envase. ¡Listo! Limpiaré el embudo más tarde. Ahora, solo debo taparlo. ¡Tarán! Chocolate blanco secreto. ¡Salud! ¡Guau! Parece pegamento de verdad. ¿Qué? ¿Están comiendo pegamento? Sí, es mi turno. ¡Ah! Debo detenerlos. ¡No! ¡Eso no es comida! ¿En qué están pensando? ¡Ustedes dos! ¡Fuera! ¡No puedo creerlo! Una liria más y... ¡Oh! ¡Oops! ¡Brian! ¡Hey! ¿Me prestas tu sacapunta? ¡Gracias! ¡Brian! ¡Brian! ¿Qué? ¡Mi libro! ¡Es una novela! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la cosa más linda que he visto! ¡Brian! ¿Qué pasa ahora, Ellie? ¿No es lindo? Sí, es un gato lindo. ¿Qué? ¿Nunca ha visto un gato antes? Esta clase sí es aburrida. Te pregunto qué tan pegajosa es esta cosa. Aunque es divertido jugar con ella. ¡Oye! ¡Oh, sí! Esto termina ahora. Hora de hacer un poco de silencio, Ellie. Con esto bastará. ¡Oye! ¡No puedes hacerme esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora debo soltarme de esta silla! ¡Ahora! ¡Hala! ¡Esta cosa es muy fuerte! ¡Ahora las cosas se están poniéndose pegajosas! ¡Ya sé! ¡Mi horquilla! Estas cosas son afiladas, ¿no? La clavaré justo en medio. ¡Vamos! ¡Atraviésala! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Gracias a esta pequeña! ¡Ah! ¡Cómo lo lograste! ¡Nunca terminaré este estúpido libro! Y luego yo hice... ¡Bum! ¡Fue increíble! ...completas. ¡Mmm! Arándanos. ¿Brian? ¿Qué pasa con todos los dulces? ¡Fuera, por favor! ¡Ah! ¡Se acabó la fiesta! ¡Qué asco! ¿Qué? Es repugnante. ¿Podrían estas dos mochilas ser diferentes? ¡Nos vemos! Solo debo hacer una parada rápida en la taquilla. Nadie está mirando, ¿cierto? Solo necesito una cosa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Betty? No hay nada que ver aquí. Ya deja de mirar, ¿vale? ¡Oh, Betty! ¿También eres un cazador de basura? ¡Ja, ja! ¿Ves esto? ¿Por qué no hacerlo útil? Los imanes pueden hacer maravillas, ¿ves? Puedes tener un montón de diferentes cosas. Y ahora estás organizada. Gracias, Brian. ¡Vamos! ¡Llave! ¡Genial! Hola, ¿cómo estás, David? ¡Venga esa mano! ¡Bum! ¡Oh, vaya! Es Ellie. Y quiere que nos veamos. Espero que mi cabello esté arreglado. ¿Me veo bien? Ah, ahora sí. ¡Oh! Lo siento. ¿Dónde está mi café? Ah, ahí está. Parece que mojé los pantalones. Ellie no puede verme así. Tienes que ayudarme. Bien. Ya sé qué podemos hacer. Realmente eres un gran amigo, David. Ya tengo que irme. Ah, estos jeans son demasiado largos para mí. Hmm. No sé cómo arreglar esto. ¡Oh, espera! ¡Mi liga! ¡Sí! Para acortar tus pantalones, dobla la manga. Coloca la liga en medio del pliegue. Dobla la manga sobre la liga. Y sigue doblando hasta esconder el pliegue. ¡Se ve bien! Debo ir a ver a mi chica. Será mejor que me esconda en un lugar oscuro. Hora de intentar aprender algo de matemáticas. Muy bien. ¿A quién escogeré para resolver estas ecuaciones? ¡Oh, no! Debo esconderme para que no me elija a mí. ¡Tú! ¡Justo ahí! ¡Oh, no! ¿Yo? ¿Estás seguro? Oye, deberías haber agachado más rápido que yo. Ahora estás atorado yendo a la tabla donde... ¿Dónde qué? ¡Hola! Ah, está congelado. ¡Qué raro! Ah, ¿el profesor también está congelado? ¿Qué está pensando? Bueno, al menos yo no estoy congelado tan bien. Oye, mira este gran globo demoníaco que hice. Se parece a mí. ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ja! Le golpeó en su cara congelada. Esto es graciosísimo. ¡Ah, mira! El globo aterrizó en mi escritorio. ¿Saben qué? Creo que tengo una idea. Y tengo un nuevo globo. Espera, ¿qué dices? Sí, esta idea será súper increíble. ¡Oh, ya lo tengo! Sí, toma mi nuevo globo. Bien, ya tengo el globo. Ahora necesito un marcador. Hora de empezar a escribir las respuestas en el globo. Debo asegurarme de que mi letra esté bonita y clara. ¡Listo! Ahora hay que empezar a dejar salir aire del globo. Mira qué escritura tan pequeña tengo. Como la de un bebé. El siguiente paso es poner un poco de cinta sobre la escritura y luego despegarla. Ahora puedo ponerlo en mi uña y así de fácil tengo un acordeón en mi pulgar. La mejor manicura de la historia, si lo digo yo misma. ¡Buen trabajo! ¡Descongelemos a todos! Bien, puedo resolver estas ecuaciones. Con solo echar un vistazo a mis uñas. Parece que estás haciendo un buen trabajo. ¿Listo? Buen trabajo. Puedo ver que... Aquí estás. Mi hermosa gorra nueva. No tienes ni una pizca de polvo. Miren lo bien que me queda. Ni siquiera sospecha. Tranquilo, tranquilo. En tu cara. Muy gracioso. Vaya, tu gorra nueva es genial. ¿Me la prestas? Cuidado, es nueva. Bueno, ¿me la devuelves? ¡Espera! Tuve la mejor idea de todas. Atrápala. No, no, no. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, amigo. ¿Dónde está mi gorra? ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Esto es una pesadilla! ¡Mi gorra nueva manchada por un chicle sucio! ¡Mira esa mancha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí es un asco! ¡Lo siento! ¿Y ahora cómo limpio esto? ¡Está difícil! ¡Espera! ¡Ya sé! Corta una tela interesante con la forma de la visera de tu gorra. Coloca pegamento caliente en la visera. Antes de que se seque, pega la tela. ¿Sobresale? Córtala de esta manera. Y agrega pegamento bajo la visera. Pega la tela por debajo con cuidado. Pon más pegamento abajo. Así, podrás cubrir toda la visera. Nada mal, ¿eh? ¿Soy yo o esta gorra quedó aún mejor que antes? Sí. Y lo mejor es que no existe otra igual. Idea de que te gustaban los dulces. ¡Oh! Lo que me recuerda. ¿Alguien quiere chocolate fresco? ¡Oh, sí! ¿Esos son los suaves sonidos de una envoltura de caramelo? ¿No puede leer las reglas? Solo estaba... Bueno, ok, está bien. ¡El azúcar! No creo que tenga nada. ¡Ay, hombre! Esto apesta. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir? ¡Bien! Si quieres esconder tus dulces, haz lo que yo hago. ¿Eso no es un collar de verdad? ¿Un collar de verdad puede hacer esto? ¡Oh! ¡Eres un genio! También tengo pulseras. Toma, para ti. ¿Qué está pasando allí? Estoy viéndolos. Sí, ella se lo trago por completo. Equipo de los amigos car... Esta tarea grita reprobado. Pero no tan fuerte como estos gruñidos. A nadie le importa si toma un bocadillo, ¿verdad? Nada que algunas sobras no puedan arreglar. Maestra. Este... ¿Ya terminaste? Déjame tomar esto. Pero sus dedos están cubiertos de grasa. Todo mi trabajo duro. ¿Vas a soltarlo, Brian? ¡Eso! ¡Soy un desastre! Estas cosas pasan, ¿verdad? Volvamos a las calificaciones, ¿sí? ¡Uf! Todavía tengo tanta hambre. Y el almuerzo es hasta dentro de dos horas. ¡Un momento! ¡Mis ganchos! Esto puede ser realmente brillante. Ven aquí, pequeño. Ahora no tengo que tocar nada de grasa. Adiós a los gruñidos de barriga. El primer mordisco siempre es el mejor. Aquí están, mis mentas favoritas. ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan genial! ¡Solo quiero besarlo! ¡Esta clase es la peor! ¡No puedo creer que esté asentado a mi lado! ¡Mi aliento es atroz! ¡Una menta ayudará! ¡Ahora a saludar! ¡Oh, cielos! ¡Batería baja! Debí haberlo cargado. ¡Su teléfono está casi muerto! ¡Eso es! ¡Es mi oportunidad! ¡Puedo salvarlo! ¡Traje mi cable de carga! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Puedo ayudarte! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, qué diablos está haciendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Oh! ¡Wow! ¡Puedo arreglarlo! ¡Los mentos! ¡Son la solución! ¡Uf! ¡Llegué al baño! ¡Muy bien! ¡El rollo de mentos me salvará! ¡Pueden esconderlo todo! ¡Perfecto! ¡Nadie notará la diferencia! ¡Sí! ¡Soy tan inteligente! ¡Ahora vuelve a mi bolsa! ¡Bien! ¡Estoy lista para regresar! ¡Oye! ¡Puedo ayudarte con tu problema del teléfono! ¡Wow! ¡Grandioso! ¡Eres mi salvavidas! ¡Oye! ¿Me das un mentos? ¡Ehm! ¡No! ¡Son todos míos! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Se acabaron! ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ganar! ¿Qué? ¡Me he quedado sin pila! ¡Sabía que debía haberlo cargado esta mañana! Sofía no está usando su teléfono! ¡Le molestaría prestármelo! ¡Necesito su dedo para entrar! ¡Entré! ¡Muy bien! ¡Ahora de vuelta al asunto! ¿De qué me perdí? ¿Qué hace Adam con mi teléfono? ¿Quién dijo que podías usarlo? ¡Necesito mejorar mi seguridad! ¡Debería darle una lección! ¡Y con suerte, Adam caerá en la trampa! ¡Ah! ¡De vuelta a los brazos de Morfeo, ¿no? ¡O sea que estoy de vuelta en el juego! ¡Regístranos, Sofía! ¿Qué? ¿Por qué no está leyendo su huella? ¡Olvídalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que caerías en esa! ¡Habría funcionado con mi dedo del pie! ¡Pero cómo lo sabrías! ¡Eso te enseñará a no... ¡Bien! ¡Es hora de la clase de química! ¡Me encantan los experimentos! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Creo que mezclé los ingredientes equivocados. ¡Ah! ¡No se ve bien! ¡Oh! ¡Hola, Brian! ¡Tuve un accidente! ¡Oh! ¡No es broma! ¡Hasta el fondo! ¡No, Brian! ¡No bebas eso! ¿En qué estabas pensando? Bien, mira... Déjame mostrarte mi secreto. Necesitarás algunos tubos de ensayo y un embudo. Entonces empieza a verter tus bebidas favoritas. Todas las que quieras. Y hasta arriba. ¡Listo para la clase! ¡Salud! ¡Esto es tan refrescante! ¡Parece que ustedes dos están trabajando duro! ¡Eso es lo que me gusta ver en mis estudiantes! Profesor, ¿está bien? Sí, estoy perfectamente bien. Vuelvan a su... Hola, chicos. ¿Celosos de mi nueva funda telefónica? Está muy genial, lo sé. ¿Sí? Pondré en vergüenza la funda de lana. Empieza con una funda telefónica clara. Luego dale una capa de pintura blanca. No tiene que ser muy gruesa. Solo lo suficiente para servir como capa de base. Una vez que se seque, usa el esmalte de uñas térmico. Deja que escurren gotitas así. Ahora aplana un poco los pegotes con la brocha. Pasa la brocha a trazos si puedes. Eventualmente se verá así. Pero todavía te queda una capa clara más. ¡Muy bien! Una vez seca, apriétala. ¿Ves cómo cambian los colores? Sí, te veré después de la clase, ¿ok? Oh, ¿dónde conseguiste esa funda? ¿Lee las temperaturas o algo así? ¡Esta es la... Hola, cariño. Besos. Bien, ¿dónde está mi bolsa de lápices? Necesito un bocadillo antes de que empiece la clase. Y eso significa que no hay comida en clase. Oye, ¿qué acabo de decir? Que la comida no está permitida. Mírela, se está quedando en huesos. ¿Cómo se atreve? No te preocupes, cariño. Yo te salvaré. Vuelve a ponerte esto y prepárate para mi magia. Perfección. Ahora inclínate hacia atrás. Primero usaré esto. Pondré una bonita línea alrededor de tu armazón. Por todo alrededor, así. ¡Wow! Hiciste un muy buen... ¡Oh, Dios! Sí, mantén los ojos bien cerrados. Necesitamos un montón de granas, cariño. Ahora sacude el exceso. ¡Voilá! Tus lentes ahora son una obra de arte comestible. Sí, te ves fabulosa como yo. ¿Puedo tomar una foto? Es hora de probar estos lentes de bocadillo. ¡Qué delicioso! No olvide incluirla en la foto. Oh, claro. Claro, aquí vamos. Resume tu armazón, cariño. ¡Oh, otra vez castigado! Bueno, ya sabes qué hacer. Copia esto 500 veces. ¡Oh, me llevará una eternidad! ¡500 veces es demasiado! ¡Oh, cuidado! ¡Oh! No volveré a faltar. ¡Oh, cielos! Ya se me acalambró la mano. A este ritmo pasaré toda la noche aquí. ¡Oh, recuerdo mi juventud! ¿Ya terminé? ¡No! Ni siquiera estoy cerca. Tiene que haber algo que pueda hacer. Oigan, un momento. La solución estaba frente a mí. Hora de pegar estos bolígrafos. ¡Perfecto! Y también del otro lado. Necesito que queden bien firmes. Ya está. Listo para seguir. ¡Hagámoslo! No volveré. ¡A faltar! ¡Oh, funciona! ¡Puedo escribir cuatro líneas a la vez! ¡Soy un genio! ¡Qué ingenioso! No puedo creer que terminé tan rápido. ¡Listo, lo hice 500 veces! ¡Cielos, eso fue rápido! Un momento. Olvidé algunos. Aquí está el resto. ¡Oh, claramente aprendiste la lección! ¡Qué buen chico! ¡Me alegra tanto! ¡Uf, ahora debo contarlos! ¡No puedo creerlo! Supongo que era muy fácil. ¡Cinco mil! ¡Oh, sí! ¡Me encanta esta canción! ¿Qué pasa? Genial, ¿verdad? ¡Se acabó la diversión! ¿Qué? ¡Esto es tan injusto! Me gusta mi dibujo. ¡Es adorable! ¡Me encanta! ¡Hola, nerds! ¡Oh! ¡Hola, Mandy! ¡Hola! ¿Ven algo diferente? ¡Guau! ¿Son de verdad? Quería ponerme tinta. Y hay más. Mi piel es un lienzo. Eres tan genial. Váyanse. Tengo una reputación. ¿Qué le sucede? ¿Y todo ese ruido? ¡Quiziera ser popular! ¡Oh, qué triste! ¡Debo ayudarla! ¡Podría con esto! Quita la tapa a un marcador. Corta con cuidado parte de la punta. Una vez que termines, quita otra sección de esta manera. Sigue hasta formar un corazón. ¡Es perfecto! ¡Mandy se cree tan buena onda! ¡Mandy se cree tan buena onda! ¡Tal vez pueda ayudar! ¿Qué? Prueba con tinta fresca. ¿De qué habla? Un momento. ¡Ya entiendo! ¡Guau! Pongo el marcador en mi piel. Como un tatuaje. Pero no es permanente. ¡Se ve bien! ¡Guau! ¡Amo tus tatuajes! Pero yo también tengo tatuajes. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Digo, silencio. ¡Pssst! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Mira esto! ¡Estoy aburrida! ¡Hola! ¡Bonjour! ¡Quiero que dibujes esto! ¿Esa estatua? Sí. ¡Exprésate! De acuerdo. No hay problema. Puedo hacerlo. ¡A dibujar! ¡La boca es horrible! ¡No está terminada! ¡No! ¡Hazlo otra vez! ¡Todos son críticos! ¡Borraré esta parte! ¡Intentémoslo otra vez! Creo que está muy bien. Pertenece a la galería. ¡Oiga! ¡Espacio personal! ¡No me gusta! De acuerdo. Creí que el arte era subjetivo. Esta vez lo haré bien. Mucho mejor, ¿eh? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Comienza de nuevo! ¡Tiene que ser una broma! ¡Mi borrador! ¡No puedo usar esto! ¡Oh, ya sé! ¿Qué quieres hacer? Debe haber algo por aquí. Es decir, esto es para limpiar, ¿cierto? ¡Apuesta que hace cosquillas! ¡Vamos! ¿De dónde salió esto? ¡No hay caso! ¡Bien! Esto tiene que funcionar. Al menos es creativa. ¡Wow! ¡Nunca había visto algo así! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Otra vez! ¿Qué tal se ve? Debo mirarlo de cerca. Con gusto. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ajá! Ahora debo ver la estatua. ¡Interesante! ¡Estoy tan nerviosa! Supongo que debo darle una calificación. ¡Esto es tan difícil! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡A más! ¡Otro día aburrido en la escuela! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Mis uñas son más bonitas! ¡Oh, wow! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Son tan lindas! ¡Y las mías son... ¡Nada lindas! ¡Ugh! ¿Cómo llamas a eso? ¿Mis uñas? Son... decentes, ¿verdad? ¿Qué hacen esas dos? ¡Las niñas y sus uñas! ¡Qué asco! ¡Oye! ¡Mira con atención! ¿Yo? ¡Sí! ¡Mira las cosas que tienes! ¡Ah! ¡No hay nada útil! ¡No veo nada! ¿En serio? ¿Y qué hay de esto? ¡Ajá! ¡Hablaba de eso! ¡El bolígrafo 3D! ¿Pero qué hago con él? ¡Usa tu gran cerebro! ¡Mmm! ¡Pegamento! ¡Y llevamos dos! ¡Claro! ¡Lo tengo! ¡Gran idea! Primero, creo la forma de mi uña. Pondré un papel y lo pegaré. Después dibujaré mi uña. ¡Se ve bien! Ahora le doy la forma correcta. Y uso el bolígrafo para poner un color hermoso. La curvaré para que quede bien. ¡Y listo! ¡Una nueva uña bonita! O debería decir... ¡Uñas! ¡Tarán! ¡Uñas hermosas y perfectas! ¿Qué opinas de estas uñas ahora? ¿Qué? ¿Cómo? Están bien. ¡Sí! ¡Gracias, profe! Sabía que podrías. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!